Hola mi corazón, hoy haré un roleplay en el que soy tu, Sugar Daddy. Te tengo una sorpresa preparada y espero que te guste mucho. Recuerda que puedes darle like, comentar para que me ayudes con el algoritmo de YouTube y también suscribirte si te gusta el contenido. Si te suscribes, dale a la campanita para que no te pierdas ningún videito. Y bueno, prepárate para recibir la sorpresa. Comenzamos. Hola mi vida, ¿cómo estás? Qué rico hueles, estupendo mi amor, te ves hermosa, te ves divina. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo estás? ¿Tomiste rico? Te extrañaba tanto mi amor. Toma esto. ¿Tomí? ¿Me extrañabas? Sí, mira lo que me compré. ¿Te gusta? Ya sé que te había mandado fotos, pero... Vela en persona. ¿Qué tal? Hermosa, ¿verdad? Gracias, gracias. Claro, para que la disfrutemos los dos. Mi bebé. Mi bebé hermoso. Y... Sí, mira. Acá tengo tu casco. En la maleta. Déjame buscarlo. Para que te lo pongas y así. Me acompañas hoy. Tengo algunas cositas que hacer, ¿sí? Ten... Al final vamos a ir a un lugar espectacular, pero antes tengo que hacer algunas diligencias. Por cierto... Felicidades por haber aprobado tu examen, mi amor, de manejo. Profín, tienes tu licencia. Sí. Qué bueno, mi vida, de verdad. Me alegra mucho, claro. Por supuesto que sí. Me alegra mucho que hayas aprobado. Sí, mi amor. Qué bueno. Tanto valieron las clases de manejo, ¿verdad? Y también que tu papi, aquí presente, tu daddy, tanto que se esforzó en enseñarte. Para que tuvieras tu licencia y tus papeles. Todo lo necesario para poder manejar. Seguro. Camino de circulación, todo eso. Ay, por fin. Qué bueno que ya tienes todo. Ahora solo falta... El vehículo, ¿cierto? Por ejemplo, ya tú me puedes llevar, ¿no? Si quieres... ¿Quieres que te lleve yo o quieres manejar tú hasta la parte donde vamos? Sí, vamos a ir al centro. Tengo que pasar por un concesionario. Sí, es que un amigo me pidió que lo encontrase ahí en el concesionario, no sé. No sé, debe ser el que quiere que lo asesore, que moto comprar o algo así. Y también tengo que terminar mi papeleo. Tengo que ir. ¿Qué dices? ¿Me llevas tú? ¿Te llevo yo? Te llevo, sí, sí. En la tarde, entonces, igual. Te dejo para que tú manejes, ¿sí? ¿Te parece? Está bien, mi amor. Me monto. Vamos, ponte tu casquito, eso. Perfecto, te queda bien, ¿verdad? ¿Te sientes bien? ¿Sí? Sí, hay que comprarte uno de esos, claro, como el que tengo yo, protectores de una chaqueta. Que tenga codo recubierto y todo eso para que, por precaución, seguridad, ¿sabes? No es que quiero que te caigan ni nada, pero por precaución, por prevención, para que estés más segura, mi amor. Igual el casco, por supuesto. Mira cómo tiene su visera, o sea, quiero que estés bien protegida. Sobre el principal, principal, primordial, es que quiero que estés bien protegida porque tú puedes que tengas todo en orden y estés bien psicológicamente, físicamente, incluso sin alcohol y nada de eso, pero tú no sabes cómo venga la otra persona. Entonces, no es tanto por ti, sino por lo que otra persona, o sea, en la calle, no sabes con quién nos vamos a encontrar, ¿sí? Igual, eso lo resolvemos luego. Por ahora, ponte tu casquito y vámonos al centro, entonces. ¿Tienes hambre? ¿Comiste? Si pasamos comiendo algo, luego del concesionario y luego te invito a otra parte, ¿sí? Un lugar alejadito, a las afueras de la ciudad, para que veas todo, el panorama, todo, desde un mirador que conozco que está hermoso, apartadito, los dos solitos. Compramos, compramos un venito, unas cositas para comer, y hacemos un picnic. Sí, hay una zona que conozco que está bien bonita. Pero bueno, vamos, luego comemos y después nos vamos, ¿sí? Bien. Aquí, montate, pa. Sí, montate, montate. Son buenos, mi amor. Son buenos, mi amor. Son buenos, bien. Tranquila. Ok, ok, segura por la salud. Son buenos. Un beso. Sí, agárame fuerte, agárame fuerte. Eso. Ya faltó poco. Un beso. Un beso. Un beso. Bien, hemos llegado al concesionario, ¿sí? Sí, les vamos a dejar todo aquí en la maleta de la moto Y pasamos para terminar el papeleo Y terminar algunas cositas que tengo pendientes Me pidieron que viniera, sí Igual, sí, vas conmigo, no te preocupes, vas conmigo Pasamos y, bueno, después de aquí entonces vamos a comer ¿Quieres algo? ¿Tienes algo en mente para comer? ¿Algo que se te antoje por ahora para tenerlo en cuenta? Bueno, igual, piénsalo y luego me dices, sí Bueno, la cita es en, la cita para mí Es en cinco minutos, entonces vamos rapidito, sí Vamos a entrar Que ya me deben estar esperando Sí, vamos Hola, buenas tardes Sí, 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 he venido, claro Sí, para terminar lo que hemos cuadrado, por supuesto Sí, sí Claro, te acompaño Sí, ella es mi novia Viene conmigo Sí Claro, vamos Sí Sí, gracias Gracias por recibirme Bueno, por recibirnos Ya que vengo acompañado Sí Mi novia hermosa Sí, estoy acá para terminar los detalles Para culminar el proceso, sí Claro Entonces, ¿qué necesitas de mí? ¿Uno firmas? Sí Bien, ¿dónde te firmo? Leerlo, leer el documento, bien Sí, 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 sí Ajá Ok, perfecto Aquí Lo que hice Ok Sí Sí, aquí voy a firmar Entonces, firmo aquí La fecha de hoy Ajá ¿Dónde? Bien Seguro Ok 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 Sí, me permites Un minuto Un minuto, sí Déjame hablar un momento con ella Y ya Eh Vuelvo a esto, sí Ok, perfecto Gracias Mi amor Sí Hola Veo que estás en el teléfono Pero Quería Rapidito Hablar contigo Algo Un momentico, sí Sí Gracias Gracias por prestarme atención Eh Solo quería decirte Que Desde que has entrado a mi vida Me siento Mucho más feliz Me siento Más completo Más enérgico Me has devuelto la juventud Realmente Te aprecio Te adoro Te Quiero Te amo Y Siempre Mi intención Contigo Ha sido Y será Darte Darte Más De lo que tú me das Mucho más Retribuirte En todas las maneras posibles Darte seguridad Darte estabilidad Darte amor Darte Todo lo que pueda darte Sabes Me hace recordar Lo de los cinco lenguajes del amor Sí, te acuerdas Que estuvimos hablando de eso hace poco Claro Las palabras de afirmación Uno Acto de servicio Bien Con más Tiempo de calidad Perfecto Contacto físico Que Ese es mi favorito Pero El quinto Son los regalos Así que En realidad No hemos venido a buscar Moto De ningún amigo Ni terminar Los detalles De nada De mi proceso Porque el mío ya culminó Hemos venido Porque La moto Que está afuera Es tuya Sí Sí, sí Has oído bien Esta moto Que hemos visto Que está afuera Es para ti Es para ti Mi amor Un regalo Un regalo De mí Un regalo Que espero Te guste Sí Sí No, no es una locura Mi amor Lo hago con todo el amor del mundo Y sé que la necesitas Así que Por supuesto Sé que es Algo que no te imaginabas Pero mi amor Si yo tengo el dinero Y tengo las posibilidades Déjame hacerlo Sí Déjame complacerte Déjame Cortejarte Con esta moto Con este regalo Que tanto falta Te hace Y sé que así es Así que Solo espero Que la disfrutes Y hay que firmar unos papeles Eso sí Y claro Por eso te decía Que terminar Que hicieras tú Claro mi amor Todo era un plan Que tuvieses tu carnet Que cumplieses todo Tus papeles Que terminaras todo Para poder Regalarte Esta motocicleta Que yo sé Que te va a encantar De verdad Sé Estoy seguro Que te va A cambiar la vida Y esa es mi intención Desde el principio Como te digo Siempre Darte más Dejar todo Mejor De como lo encontré Y te voy a Dar moto Y Créeme Si estás conmigo Te voy a dar Todo mi amor Todo 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 Te lo aseguro Todo 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 lo que te mereces Te lo voy a dar Te mereces esto Y más mi vida Que quieras Casa Carro Departamento Tu vida Por esa boquita Solo pide Mi amor Y vas a ver Que Te lo voy a conceder Solo que todo Su tiempo Hay que tener paciencia ¿Sí? No te puedo dar Todos los jugueticos Ya O te vas a aburrir Vas a ver Que conmigo Vas a tener Una vida Fabulosa Magnífica La vida Que soñaste Claro que sí Claro que sí Ahora mi amor Ahora sí Sí Creo que estás emocionado Me gusta Me gusta Me encanta Que estés así Sí Sí Toma Toma tus llaves Toma tus llaves Solo necesito Que terminemos Ahora sí Muchas gracias Por esperar Disculpa ¿Qué es lo que Ella te tiene que firmar Para terminar? Sí Él te va a decir ¿Qué es lo que Tiene que firmar? Por favor Sí Firma donde él te diga Y terminamos El proceso ¿Sí? Para que ya puedas Manejar Claro La idea es Ir a ese lugar Los dos Sí Claro En tu motito Tu sugar daddy Ahí está Tu sugar daddy Respondiendo Sí mamá Te voy a hacer Sentir como una reina Te voy a dar la vida Que te mereces Te voy a dar Todo 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 Porque tú me das Todo 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 Dale Firma pues Para irnos A comer Ok Mira El abrigo Que te estaba diciendo La chaqueta Mira Aquí está Te la había comprado Por supuesto De tu talla Te queda Te debería quedar Bien Igual Míretela Y Las llaves El casco Por supuesto Ya lo tienes Sí Sí Es parecida A la mía Un poquitico Más pequeña Pero sí Muy parecida Claro Porque tampoco Te puedo poner A cargar Tanto peso En la moto Pero es casi Lo mismo Solo que Más adecuada A ti Sí Te gusta Te gusta El color Igual La podemos mandar A pintar No te preocupes Por eso A ponerle Los detalles Si quieres Vemos por internet Luego Detallitos Para la moto Sí En páginas De Online En web Eh O aquí En la tienda Misma A ver Si te gusta Algo Vamos por Un Tienda Accesorios De moto Mi niña Motorizada Como se ve hermosa Con su chaqueta Y su Al lado De su moto Déjame tomarte Una foto ¿Sí? Qué rapido Sí Mi amor Hermosa Sonríe Qué hermosa Eres Realmente Me Miren los días De felicidad Miren los días De 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 amor De gracia De Tantas cosas Lindas Que me hace sentir Y esto me provoca Que te Que te complazca Que te Regale Que te Llene De todo esto Que te mereces Claro mi amor ¿Qué hice? Vamos Vamos a comer ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Sí? Ya pensaste En lo que querías Por supuesto Te invito yo No te preocupes No, no, no Te invito yo Te invito yo Tranquila 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 No, yo sé Que quieres No, pero no No, no, no Porque Aquí Hoy Yo invito Sí, ya Ya sabes Que quieres Perfecto Sí, podemos comer eso Sí, sí, sí No tengo problemas Vamos Vamos, vamos Te amo 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 tanto Te veo la cara de felicidad Que tienes No me canso Es como una niñita Con un juguete nuevo Abriendo los regalos De navidad Claro Aprovechando la fecha ¿Viste? Sí, vamos Vamos, vamos Sí, me despido rapidito Y nos vamos ¿Sí? Aquí Vale Bueno, listo Hasta luego Gracias Por todo Ya Nos vamos Nos retiramos Claro Cualquier cosa Tienes mi número También el de ella Bueno Muchas gracias Sí Sí, claro Estamos en contacto Hasta luego Chao Ahora sí Vamos Y A ver A ver Cómo prende esa moto Mi niño Sí Sí Adelante 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 Ya sabes ¿No? Sí Esta moto es facilita No te preocupes No es de cambio Ni nada Es una moto Es una moto Normalita Nada más Con El volante Sí Eso como siempre Has visto Bien Así Dándole chola Aquí en la Zona derecha Frenas ¿Sabes no? Preferible frenar Con el de atrás Que con el de adelante Por si acaso Se te puede También Colear Se te puede Ir la moto No sabes Cómo está la carretera Se te puede Ir De otro lado Los detalles De la moto No te voy a aburrir Con eso Ni De CC Ni nada de eso A menos que tú quieras Por supuesto Te explico un poco Pero la cilindrada Los detalles Nada de eso O sea Mira aquí tienes la marca Puedes verla Es una moto rápida Como te dije Entonces Tienes que estar Pendiente Muy consciente De eso Quiero que estés Siempre pendiente Que estés Siempre Que tenga Ahora sí Que estés Con mucha precaución Ya sabes Lo de los O sea Tu 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 licencia Todo lo que Lo que trabajamos Lo que hicimos Porque te quiero segura Te quiero vivir Te quiero Bien Si es una moto Pero claro No quiere decir Que en el futuro No pase a un carro O un coche Pero por ahora Sí Pero Por ahora Vamos a empezar Por una moto Que yo sé que Siempre te han gustado Y bueno Disfruta primero De esto De este regalito Que te estoy dando Ya pensaremos Luego en algo Más grande Ya pensaremos luego en eso Por ahora Disfruta tu moto Te amo Nos vamos entonces A comer Ok Eh Sí Bueno ya sabes el lugar Si quieres ponlo en el mapa Y Y te sigo Claro me guías tú Uh Uh Claro me guías tú Dale pues Vamos Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar